Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Guau, de verdad, estaba esperando este día, este momento, de verdad, que hoy amanecí agradecido con Dios y primero también, como decimos siempre, toda la gloria y la honra es para Él y feliz porque vamos a escuchar la historia de una persona que, guau, que yo admiro Él no sabe, de verdad, Él no sabe tanta admiración que yo tengo hacia Él Yo conozco a Camilo desde hace más de 11 años, 11 años y Él ya está aquí, ya llegó, qué bacano verlo aquí primero quiero felicitarlos, de verdad, me dieron la milla extra ¿saben la información que tiene este hombre? y ustedes dijeron, tengo que estar ahí y los felicito esta información que tiene este hombre es para catapultar ahorita estaba hablando con Él y en forma jocosa me mandó su edificación y yo me eché a reír, de verdad, porque Él es así para edificarlo primero quiero agradecerle a Él porque muchachos, escuchen esto Él no está aquí en Colombia, está en Estados Unidos uno, nos podía haber dicho muchachos, no puedo porque voy a estar en Estados Unidos con el equipo, va a capacitar mañana tiene muchas reuniones, o sea, ya se puede imaginar y a las 8 de la noche, oiga bien esto a las 8 de la noche Él tiene una reunión con el presidente el señor fundador Álvaro Zúñiga otra excusa para Él poder haber decidido no, no puedo estar con ustedes y este hombre, por eso es que tiene los resultados que tiene por su humildad, por su don de servicio de verdad Camilo, quiero agradecerte que estés con nosotros y que hayas tomado el espacio tu tiempo para poder darnos las herramientas que a mí te va a catapultar tu negocio pero miren, ya lo voy a edificar a este hombre porque el tiempo nos amerita y ustedes no vinieron a escucharme a mí de verdad, quisiera, ojalá me viniera a escuchar a mí pero no, la verdad no la verdad, miren a Camilo lo conozco de hace mucho rato y esto lo sabe Él y lo vas a ver hoy porque se lo voy a decir hoy Camilo, papá me acuerdo una vez en la oficina de Fusion del 82 para que la gente vea lo que es este hombre llegó y se me sentó a mi lado él era, como decimos aquí popularmente, piedra pome y se me sentó al lado y empezó a hablar muchas cosas muchas cosas este hombre casi me quema pero yo nunca lo miré a él como una piedra pome él sabe porque él sabe que yo siempre cuando llegamos nos abrazamos, nos saludamos o sea, siempre había algo ahí con nosotros porque siempre nos chocábamos la mano o sea, era algo bacano porque el equipo de ellos el equipo de ellos imparables es un equipo que nos ha restado no te imaginas Camilo no te imaginas cómo nos ha restado ese equipo y el reto es de una competencia sana y de algo bacano que se puede venir a Colombia y quiero que sepa Camilo que de ese día no se me olvida y después de ese día tú eres otro o sea, esto es esto es para que en cualquier momento tú puedes cambiar un hombre que ha invertido millones y millones y millones en su crecimiento en su mente y que hoy nos lo viene a decir acá a nosotros es algo que yo valoro abogado especialista en área laboral publicista especialista en marketing digital coach autológico en liderazgo John Maxwell coach en dinámica de alto impacto mercadeo especialista en marca personal experto en oratoria y escuchen esto esto fue lo que me reventó la cabeza empresa franquicia como le quieras llamar con facturación de más de 800 mil dólares al mes no, ustedes no entendieron hermano porque no les veo la cara más de 800 mil dólares al mes díganme si este hombre no se perece que lo escuchemos hoy con la mejor energía así que vamos a recibir un fuerte aplauso al Black Diamond de la compañía Camilo Viedo gracias 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 es real es real creo que no hubiese sido posible yo llegar a donde estoy sin meter un poco de mano en mi vida así como dice Vincent y pues gracias obviamente a mi patrocinador que siempre estuvo ahí y creo que esa es la labor de un patrocinador si me entiendes de ayudarte a aumentar la autoestima Iván siempre estaba con men que más se puede hacer que más hacemos y cuando tú es como cuando no es cuando cuando no sé si les pasa que ustedes escuchan a muchos predicadores predicadores hay predicadores motivacionales hay predicadores que pero si un predicador te lleva siempre a la biblia o sea ya te dio la información ya te dio la herramienta o sea ya depende de ti y creo que en Fusion la mayoría de líderes no les gusta quedarse con el poder sino otorgar el poder otorgar el poder y eso es lo que nos hace grandes creo que a todos y bueno obviamente César que siempre tenía una sonrisa no para mí sino para todo el mundo o sea que que rico porque o sea no es lo mismo estar en un equipo que bueno a veces tú sabes en la medida que uno crece a uno se le va como también como que creciendo otras cosas pero que Cherecuno nunca deje de ser la persona que que invita al mundo a ser mejor porque te va a llegar de todo tipo te va a llegar un Camilo te va a llegar un Iván te va a llegar cualquier tipo de persona y tú tienes que estar listo precisamente para a todos precisamente ofrecerles lo que ellos necesitan entonces la pregunta es acá que que fue lo que hizo un cambio en mi vida porque pues efectivamente yo pasé de tres años tres años solamente en ventas tres años solamente en ventas tres años donde iba y venía tres años donde iba y venía tres años donde iba y venía o sea literalmente fueron tres veces donde yo prometía que iba a ser Fusion y me devolvía y prometía que iba a ser Fusion y me devolvía hasta que entendí que no existía alguna promesa que hiciera un efecto milagroso en mi vida inmediatamente o sea no era como que yo decía ahora sí Dios ahora sí yo me comprometo y como que ya Dios ya no siempre igual hay una ley del proceso siempre igual hay una ley del proceso y antes de convertirlo en una diapositiva sí les quiero decir esto y es acostúmbrense a vivir por una meta que esté trazada durante un tiempo determinado o sea yo tengo mi meta ya para diciembre o sea yo tengo mi meta para diciembre y ojalá sea antes pero yo tengo mi meta para diciembre y es por eso que nos movemos tanto y creo que no debería existir ningún líder de Fusion que no esté dispuesto a servir porque sabemos que en el servicio está la abundancia entonces creo que una de las fórmulas mágicas para que este negocio funcione es darle energía al mundo y por eso es que Ket y César obviamente y con ese equipo que tienen obviamente yo no conozco muchos y pues seguramente pronto nos iremos conociendo es seguir estando pero obviamente prioridades creo que en la medida que uno se va construyendo a sí mismo uno puede construir a otras personas y después puede darle mucho valor al mundo así que ahora se trata de nosotros amigos o sea yo entiendo que este año se trata de mí yo entiendo que este año yo tengo que seguir metiendo mano en mi vida porque Fusion merece esta segunda generación de líderes que se está levantando cada día más altos cada día más altos cada día más altos porque se está haciendo como un efecto muy multiplicador en todo el liderazgo de Fusion y cuando tú ves los puntajes tú dices que increíble así que quiero comenzar por eso quiero comenzar mostrándoles un poquito los números se me ha apagado ya quiero comenzar mostrándoles un poquito los números y yo le puse tiene varios tiene un mix de capacitaciones acá y le puse precisamente y me gusta esto porque así estábamos en el 2020 estábamos en diciembre aquí en Estados Unidos precisamente con Iván estábamos precisamente disfrutando fin de año y ya yo había sido el líder es decir ya había pasado 33 mil puntos y había bajado 13 mil puntos o sea yo no sé en qué momento está tu negocio no me interesa al final todo sube y todo baja o sea ahora mismo como que si está en un mal momento está bien o sea yo también seguramente en un mes yo lo voy a estar o sea así es la vida se trata de ir sumando y bajando y pues siempre multiplicando porque te voy a mostrar lo que ha pasado si aguantamos resistimos y seguimos caminando porque todo en la vida es temporal eso es lo único que tengo claro entonces 13 mil puntos o sea después de 6 meses bajaron a 13 mil puntos y puf 5 meses después 76 mil puntos o sea imagínate que en 5 meses después no sé coloquemosle agosto septiembre el puntaje se multiplique por 5 después 2022 ahí bajó un poquito después 118 mil puntos y hoy en día mira la semana pasada literalmente por 5 otra vez por 5 otra vez o sea en diciembre comenzó en diciembre estaba así otra vez en ciento y pico por 5 ¿sabes por qué? porque hay una ley de la siembra y la cosecha y muchas personas que aunque yo no sé como le estaba pasando a una asocia mía que hoy se hizo el líder ella bueno y felicitaciones a los que están creciendo por los rangos de verdad vi una explosión de rangos ahí en ex ella muchas veces me preguntó y me decía Camilo pero ¿por qué la gente crece y yo no crezco si tú sabes que yo afilio, afilio, afilio yo le decía no sé o sea la verdad es que no sé usted siga sembrando o sea porque hay momentos donde no hay respuesta hay momentos donde sí estamos trabajando pero Dios sigue orando Dios sigue orando ya creo que acá en esta comunidad somos de gente de Dios y tenemos que entender que muchas explicaciones no las vamos a tener yo no puedo entender por qué mi papá murió no puedo entender por qué me tocó pasar tantos años así no puedo entender por qué definitivamente hay cosas hay cosas que no entiendo pero solo sé que en ese negocio el que recoge es el que está sembrando hoy en dos semanas sabremos qué tanto hoy tú estás sembrando y por eso yo sigo sembrando porque imagínate lo que va a pasar en cinco meses si seguimos sembrando entendiendo que este es nuestro alumbra alumbra no puede volver a Colombia ¿por qué? porque seguramente tenemos que estar en otros países seguramente va a haber una alumbra en Estados Unidos seguramente va a ser más inversión seguramente van a haber muchas cosas que nos va a tocar seguir creciendo y que vamos a tomar decisiones para que no sea en Colombia porque ya Colombia fue entonces si no aprovechamos este alumbra estamos mal o sea porque ese es el momento donde la mayoría de gente puede ir nosotros estamos invirtiendo y la mayoría y la mayor cantidad de incentivos que estamos dando es para que la gente tenga boletas tenga Airbnb tenga sus pedazos y ustedes precisamente pueden ocuparse de eso pero entonces ¿qué decisiones precisamente se tomaron para pasar de vendedor a empresario primero es que yo me gané un viaje como vendedor me gané un viaje como vendedor a Brasil ese fue mi primer viaje y aún así ganándomelo yo no pensé que me lo iba a ganar sino porque mi patrocinador me dice Iván me dice ok tú te lo puedes ganar pero a veces tú sabes uno no cree tanto en uno y la gente pues siempre está ahí metiéndote energía así que pregúntate ¿qué meta tienes también que sea una meta multinivel? hay metas de dinero y metas multinivel una meta multinivel que hace que la gente se enganche es un viaje los viajes son importantes para que la gente diga uy qué experiencia después de Brasil yo dije Steiner la tengo que hacer o sea la tengo que hacer tiene que funcionarme tiene que funcionarme y esas son las que se conocen como las micro victorias la ley del proceso yo me prometí durante un año hacer este negocio como fuera y sabes que entendí entendí que los líderes de Fusion son muy buenos en principios en ética y valores pero en forma todavía estamos muy básicos sinceramente o sea yo no podía imagínate a mí me denunciaba porque sí porque no en el 2014 2015 por mi Instagram el Instagram que tenía de Fusion era denunciado hasta por Margarita entonces ¿qué entendí? que la forma cambió hoy en día ¿quién no tiene Instagram con tienda de Fusion? entonces no era que ellos estaban mal es que ellos seguían jugando unas reglas que quizás sí se estaban modificando y hoy en día se están cambiando las reglas muchas personas que están ejerciendo redes de mercadeo están facturando muchísimo a través de inteligencia artificial o sea todo sigue cambiando y si no seguimos actualizando estamos jodidos entonces la forma sí se cambia así que voy a hablarles un poquito de eso y bueno primero es con quién debo trabajar les voy a contar un poco de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo vengo haciendo obviamente mi primer foco significa mi agenda mi agenda va dirigida primero a los nuevos socios los nuevos siempre son los bebés son esos bebés que si yo no les doy de comer es como si fuera un aborto no nacen y ya están muertos entonces tengo que tener mucho cuidado con los nuevos socios porque los nuevos socios sí o sí son muy importantes me gusta lo que decía previamente Eric Gamio porque eso es lo que venimos practicando en Imparables o sea la primera semana y la segunda semana tiene que cobrar un cheque no me interesa más nada o sea no me interesa si entiende si no entiende si se capacita si no se capacita que cobre un cheque si cobre un cheque él va a bajar la cabeza y me va a decir Camilo ¿qué más hay por ahí? así que el nuevo socio tengo que cuidarlo rápidamente entonces primero con quién obviamente con quién trabajar obviamente una persona que esté dispuesta a un nuevo socio para eso están los acuerdos que dice Eric Gamio y de Pareto los líderes o sea yo tengo que estar muy pendiente de la gente que crea la facturación y para mi líder que realmente no es considerado líder pero es una persona comprometida está haciendo la mayoría de facturación ¿quién está haciendo la mayoría de facturación? ¿quién es esa persona que realmente está está moviendo a esa línea? entonces yo tengo que descubrirlo y para eso uno revisa su equipo y todo eso tercero Camilo Viedo o sea yo siempre tengo que estar o sea siempre tengo que estar ahí en la ecuación de todos los días porque mi negocio es exitoso porque yo no dejo de afiliar todos los días estoy precisamente buscando socios nuevos y cuarto la gente que como dice Anita Falquez yo antes le decía la gente que estaba ahí ahuevada hoy en día le digo la gente amor la gente amor porque yo también fui yo fui gente amor para Iván si tú le preguntas Iván creía en mí no sé cómo pero creía en mí entonces es como que ok siempre está pero sabes que una cosa es creer otra cosa es esperar entonces necesitamos entender que hay gente que ah ya tengo equipo y quieren jalar a todo el equipo no jales a todo el equipo porque te vas a quemar hasta yo más güey lo enseña separa águilas y patos porque si no las dos se frustran tú te frustras y todo el mundo se frustró y quemamos el equipo y pues nada no sirve nada quemar el equipo o sea no sirve de nada mi negocio como líder es cuidar la energía de mis líderes ese es el negocio Camilo o sea ahora mismo yo tengo que cuidar la energía de Yuli de Vicky de Elizabeth de bueno las que están por ahí precisamente que estén bien que estén tranquilas porque una persona feliz una persona emocionada trabaja bien entonces empezamos a darnos cuenta que ok siempre que llegaba un líder de Fusion a Barranquilla había otro cambio de cultura entonces ahora afiliación y pum ahora venta entonces como que no ha habido una cultura correcta y creo que el Prolef nos enseñó que el Prolef nos enseñó que hay una cultura correcta a través de Pros esta semana creo que si no estoy mal ya son 460 precisamente Pro1 y la idea es seguir creciendo el Pro1 o sea no necesitan mirar la tasa de Pro1 porque es la sostenibilidad de tu empresa así como mi empresa factura mensualmente tanto yo tengo que ver cuánto factura de forma sostenible cuánto factura solamente con Pros eso es otro valor otro indicador porque precisamente es cuidar lo que es la empresa pero entonces ¿qué estábamos tolerando? estábamos tolerando que perdón pero estábamos tolerando que Luca creciera que Enzo creciera que Ronald creciera Margarita creciera no lo que teníamos que crecer éramos nosotros o sea como que estábamos esperando que alguien igual depender de alguien y creo que este juego se trata de buscar la forma ustedes no se imaginan cuántas personas van a llegar con nuevas estrategias cuántas personas y tenemos que escuchar todas las estrategias yo no escucho yo no escucho tantas estrategias de un Black de un Blue de un W Blue yo escucho las estrategias de un Líder X de un Premier de un Elite Líder esa es la gente que escucha en principio sí yo escucho a los líderes top 10 ahorita tenemos a Luca Melón y todo el cuento pero en forma en forma ¿no? en forma yo sé que el Líder X y el Premier y el Elite Líder se están creando lo nuevo yo saqué mi diamante por una idea de Lina Gutiérrez que era Premier en ese momento ¿qué pasaría si yo no la escucho? entonces es como que a veces tener la mente muy abierta para escuchar la forma de la gente que lo está haciendo por redes sociales que pauta que un reto que lo otro obviamente cero descuento entendemos que sí hay muchas formas mira yo yo soy de los que pienso y con eso aquí les cuento si a mí alguien me coge una persona que está también hablando conmigo por redes sociales esa persona del mundo del que le vendió o sea yo no tengo más bien yo soy como que tengo que mejorar tengo que mejorar para captar más eso o sea siempre ese pensamiento porque las redes sociales no son de nadie o sea el que diga no es que este era contacto mío papi lo perdiste o sea porque si no no te compró le compró al otro lo perdiste y a mí me pasa y está bien ¿por qué? porque se trata el juego de las redes sociales ahora pues obviamente sin descuentos sin promociones exorbitantes que uno dice no joder se está desangrando sino algo bien o sea un detallito yo no pienso que eso esté mal no lo voy a poner a una colación pero yo pienso que todo se puede en la medida que uno quiera cuidar su propia clientela y fidelizar pero entonces la pregunta es ¿estamos tolerando que el equipo se mueva o estamos nosotros creando que el equipo se mueva? yo en septiembre y en agosto decidí afiliar abrí una línea nueva la línea de mi novia Daniela afilié 25 personas en esos dos meses y creé dos líderes hay dos líderes ahí y ya tengo otro cheque porque yo dije no, no yo no me voy a poner a esperar a Vanessa no me voy a poner a esperar a Lizay ya me cansé voy a hacer otro cheque entonces yo y literal cuando uno empieza a fluir todo fluye pero uno está ahí esperando que estas viejas quieran que estas viejas quieran que estas viejas quieran y es difícil y perdón pero es que uno a veces de verdad uno se pone en la posición uno está esperando ahí ay que todo pase y uno quiere dar lo mejor no va a pasar porque cada vez uno tiene su proceso más bien yo sigo haciendo lo mío creo otra línea entonces ahí voy y la pregunta y la pregunta aquí va como que ¿qué estamos esperando? porque Elizabeth hace rato hubiese sido Blue Diamond si no se si ella tiene como seis líneas o sea ella decidió abrir, abrir, abrir está bien cuando todo se explote va a cobrar más que yo te lo prometo ¿por qué? porque se trata precisamente de seguir construyendo en otras líneas no esperar que cuatro personas que cinco personas hay líderes que tienen buenos rangos pero malas líneas o sea muy pocas líneas y eso es preocupante eso lo sabremos el día de mañana porque debajo del cielo no hay nada oculto así que nada cuidemos eso lo que les decía negocio dinámico o sea yo aquí no les vengo a hablar de nada yo solamente les digo o sea yo ahora mismo estoy buscando la forma también de aprender inteligencia artificial cómo precisamente crear mejor audiovisual cómo crear mejores pautas cómo buscar precisamente quiero expandirme no quiero facturar o sea sí quiero facturar pero quiero facturar más en otros países me encantaría facturar más en otros países ya estoy sacando una líder X en Ecuador quiero como que tener muchos puntos porque eso fue lo que me enseñó ¿quién? Randy Gage o sea mira el éxito y siento que yo me siento en la medida que más crezco ¿sabes de qué me siento muy tranquilo? de que todas mis líderes están en diferentes ciudades juntas pero no revueltas o juntas pero no revueltas Victoria por allá Elizabeth por allá así entonces como que cuando uno puede bajar una línea la otra no sabe entonces es saber cuidar porque la línea va a bajar y si esta baja yo tengo que cuidar que esta siga subiendo para que esta me represente el equipo hay líneas que a veces te representan tu equipo y no está mal es que tú sigas afiliando o sea yo creo que tengo el concepto claro y es como que aunque este se baje o que esta suba yo sigo afiliando yo sigo afiliando por ejemplo esta semana el Blue fue de Victoria Diamante bajó Elizabeth o sea a veces sube baja igual Elizabeth sigue facturando muchísimo y superó el tope de facturación casi 70 mil puntos pero entonces ya Victoria ya tiene el Blue entonces es como que yo saber que aunque estas dos estén yo tengo que seguir buscando por allá y tengo que seguir buscando en su profundidad a quien más puedo elevar porque Julie es quinto nivel de Victoria y la trabajé yo y la encontré por ahí abajo entonces a quien estás encontrando en esas piedritas ahí también para poder desarrollar porque yo jamás me utilizo como sistema yo siempre invito a alguien y traemos a este líder y este líder y conectemos a este y cada equipo también tiene sus propios como que mentorías privadas porque yo no sé el equipo de Elizabeth que más necesite el equipo de Victoria que más necesite el equipo de Elizabeth que más necesite Vanessa que más necesita Vanessa es súper como yo Elizabeth es más metodológica entonces a veces se mixtean está para allá está para allá eso se llama apalancamiento o sea a mí no me importa a mí no me importa el líder es el sistema aquí no existe líder aquí el líder es el sistema porque yo lo único que quiero es libertad ese es mi concepto cada vez que a mí se me quieren subir los humos libertad 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 lo único que quiero es libertad todos entramos por lo mismo en este negocio va a ser más plata o sea queríamos hacer más plata pero se nos va pasando cuando a uno le van reconociendo y todo eso así que tenemos que cuidar precisamente mucho el tema de ser humildes y recordar que la gente igual es la gente la gente va a seguir trabajando algunos te van a querer pisar otros te van a querer no escuchar otros te van a alejar yo entendí bajo lo que dijo Eric Gamio que uno no es coach uno no es terapista uno es lo único que a veces la gente si quiere de uno es que uno realmente los quiera y que uno esté para ellos lo demás súper bien y siempre humildad cada vez que yo quizás tengo un problema subo ahí tenemos mesa de diamantes tenemos mesa con margarita siempre me conecto siempre me conecto a la web ¿por qué? porque yo estoy buscando mi mejor versión y esta es la mejor y esta es la versión que llevó a Black y eso Black ahí ahí voy la idea es mantenerlo esta es la versión que llevó a Black tengo que buscar la versión que me ha llegado el doble Black y seguramente no está en el mismo lugar donde estoy entonces siempre humildad para seguir avanzando porque se trata esto se trata de libertad y si ya probé esos 25 millones de pesos ¿cómo no va a probar después lo que se viene? 25 millones de pesos semanales están buenos y ahorita con este cheque con el PRO seguramente me pueden llegar 30 ¿qué va a pasar? y no hay no hay no hay topes o sea cuando tú empiezas a ver otras 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 empresas de lo que están facturando de lo que están pasando por acá por ejemplo yo veo los que somos maduros entendemos porque estamos en Fusion yo estoy en Fusion porque Fusion es muy bebé y yo sé para dónde voy con Fusion pero por ejemplo yo un TLC en la cantera yo digo wow el día de mañana cuando yo tenga la facturación de esa vieja olvídate re millonario porque el producto de Fusion sí tiene un valor muy muy con propósito ellos a veces es más supply entendiendo que no tengo que hablar mal de nadie pero ellos querían vender suplementos Álvaro Zúñiga no quería vender suplementos y ya Álvaro Zúñiga quería darle un propósito precisamente a lo que estamos haciendo acá y eso es lo que nos tiene a todos corriendo a médicos a todo tipo de personas siento yo siento yo que nosotros buscamos precisamente trabajar aunque Fusion pague semanal yo hoy me senté ya con dos personas para preguntarle cuántos pro unos al mes tuvo en el periodo pasado y en el periodo pasado y cuántos pro unos va a tener por ejemplo una persona me dijo Cami me dijo Cami tuve 37 pro unos yo le dije la tenemos que llevar por lo menos a 50 este periodo para buscar el diamante entonces como que cuáles son las metas que tú estás buscando con tu gente por ejemplo todas las semanas estamos facturando en el equipo mínimos 120 afiliaciones en mi equipo entonces yo tengo que ver que si una persona quiere ser líder X tiene que estar afiliando por lo menos 3, 4 semanal si una persona que está buscando ya el premier 7, 8, 9 semanal en el equipo o sea en su equipo indicadores claves esos indicadores a mí me conectan porque son indicadores tipo multinivel y aunque nosotros somos muy comerciales yo tengo que cuidar mi indicador multinivel porque seguimos siendo multinivel entonces yo lo hago ver como una empresa pero yo tengo que entender que ahí semanalmente tiene que haber una facturación tipo multinivel para que mi empresa y la empresa de ellos sea sostenible ya que yo necesito que ellos también puedan probar lo que yo pruebo y es que aunque yo deje de trabajar yo sigo facturando entonces se trata de eso así que les quiero contar 8 errores comunes como que yo he podido darme cuenta que he podido ver como les decía lo primero y lo más clave es un mentor yo sé esto es un párrafo pero lo saqué de un texto que me gustó muchísimo y realmente un mentor te ayuda y quiero reconocerlo o sea un mentor te ayuda o sea yo no puedo avanzar tanto si yo no tengo uno no acepto que tenga un mentor en mi caso obviamente mi línea ascendente Iván Iván me enseña muchísimo de liderazgo entonces es como que yo confío en lo que dice Iván ¿para qué más? ¿para qué más? Ey Iván me está pasando esto bacano si me entiendes ya bacano no tengo problema ¿por qué? libertad no me importa al final no importa qué rango tenga la línea ascendente tuya ¿sabe qué importa? uno que esté trabajando dos que obviamente tenga valores y ética lo demás te quiere cuidar una persona con valores y ética una persona que esté trabajando siempre te quiere cuidar independientemente del rango que tenga entonces ahí cuando tú te puedes dar cuenta que realmente un mentor te ayuda te da confiabilidad la confiabilidad permite que una empresa crezca más rápidamente en los mejores libros empresariales que hay en el mundo ni siquiera de redes de mercadeo te dicen que la confiabilidad es el factor clave para que una empresa crezca rápido ¿cómo le estamos dando confiabilidad a la gente? la gente ya cree que Next tiene un sistema claro seguro confiable que la comunidad todos todos siguen esta gran pareja porque yo tengo que hacer que la empresa sea muy confiable para que la gente diga lo que ellos digan entonces la empresa la gente me prueba a mí para ver qué tanto yo sigo arriba y si yo sigo arriba ellos dicen claro que este mal está siendo un sistema que se llama ser estratégico también que esto se llama poder entender que la edificación también parte de ser una estrategia porque yo tengo que saber que un día quizás voy a tener un choque con victoria pero ahí está y vamos ¿por qué? porque lo edifique y ustedes necesitan cuidar mucho su línea ascendente porque su línea ascendente es la gente que le va a tapar esas fugas que se ven a veces esas grietas esos problemas porque van a haber problemas relacionalmente van a haber problemas pero tenemos que tener precisamente nuestros mentores para tener un feedback hoy una persona del equipo cometió un error y le dije mira no me preguntaste y la verdad es tremendo error yo le voy a decirle a la persona que tal, 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 tal porque ese error no puede pasar y ya ay, cámi perdón tranqui no me pidas perdón yo sé que tu intención es buena pero no quiero que me metas a mí en esta gente porque hizo que esta persona le pasara puntos a otra de ella una barbaridad o sea un tema de que yo no sé cómo se le ocurrió pero son cosas que van a pasar y nos pagan por resolver problemas y por eso nos ganamos los 25 millones 25 millones problemas así perfecto vale la pena entonces nada la mayoría de personas cuando empiezan a ganar plata empiezan a diversificar que voy a hacer ese negocio voy a hacer otro negocio ten mucho cuidado Fusion tiene 11 bonos gánatelos todos cuando te los ganes todos haz lo que quieras con tu plata yo estoy precisamente pagando apartamentos yo tengo ahí plata metida con broker pero entonces hay gente que me mete a este negocio le meto más a este negocio ahora a mí me encantan los negocios yo no estoy en Fusion porque yo amo Fusion esto es un vehículo para sacar plata pero esto es mi vida y yo tengo que cuidar la gallina los huevos de oro como decía Randy Gage entonces hay que confundir precisamente al confundir pensamos que hay que tener muchos negocios tú puedes tener muchas líneas muchos negocios son muchas líneas porque yo quiero tener una línea en Estados Unidos que facture muchísimo muchas líneas quiero diversificar mis líneas ya estoy cansado de estar facturado en Colombia entonces es como que tener la mentalidad ir más allá cuando la gente pregunta ¿cuál es el siguiente rango? mi siguiente rango es tener 3, 4 líderes en Estados Unidos o sea ese es mi siguiente rango para que mi negocio sea sostenible porque cualquier cosa puede pasar en Colombia pero en varios países puede que no pasen tantas cosas mira lo que está pasando en Argentina entonces es preocupante pues no más bien me estoy ocupando del futuro ley de la navegación es el señor John Maxwell entonces es como saber diversificar y tú siempre que tengas un socio nuevo voy a traer otro para darle ejemplo voy a traer otro para darle ese ejemplo y yo tengo que siempre semanalmente tengo que tener yo, 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 yo un nuevo team builder o un nuevo líder X o sea estoy como que buscándolo ahí en otras líneas ¿por qué? porque eso me va a ayudar a que todas las líneas digan están creciendo eso te ayuda a tener la gente activa obviamente hay que tener un cuidado con tres cosas para mí cuando yo le hablo a una persona yo le hablo de estatutos yo le digo mira César tú arrancaste con mi empresa y mi empresa precisamente tiene estatutos así que vamos a hacer un acuerdo mi estatuto principal es lunes 8 de la noche jueves 8 de la noche son las capacitaciones obligatorias del equipo imparable ni siquiera de Accelerate sino de imparable porque las demás no me importan las demás son voluntarias César si te quieres conectar a las 9 de la mañana genial si no también pero por favor te pido lunes 8 son de habilidades y jueves 8 pm que es de creencia porque yo entiendo que a la gente tengo que darle habilidad y creencia las dos tengo que darle creencia en el producto en la historia ya entonces César mira el primer estatuto si tú quieres que tu empresa facture porque al final tú eres una duplicación de mi empresa eres como una franquicia extra que se va a abrir te invito a que tengas la cultura correcta eventos segundo hermano mira no existe ningún negocio rentable que no tenga personas haciendo pro 1 si tú quieres traer mucha gente no me gusta ¿por qué no me gusta? porque si no hacen pro 1 va a haber un error pasó en Cúcuta que trajimos un poco de gente de For Life una empresa For Life y nadie quería hacer pro 1 nadie quería hacer pro 1 hoy no estamos hoy no estamos entonces nada prefiero que vayan creciendo así pero que hagan pro 1 entonces si César me dice no vamos a traerlos todos pero brother enséñame a vender perfecto entonces nos metemos intensivo a que tú afilias y yo me meto intensivo en ventas porque para eso es apalancamiento si César es bueno trayendo gente yo estoy bueno vendiendo pues como sea así que es tener la es tener la claridad de crear estatutos crear tus propios mandamientos eso lo dice Jaime lo quiere como mandamientos y tal entonces el primer estatuto para mí como les dije lunes y jueves 8 de la noche segundo pro 1 tercero que esa persona siga precisamente un paso a paso que la primera semana vamos a tener esta meta si es una persona que ojo esto es algo mío y eso se evalúa algo con tu línea porque si es una persona que jamás nunca ha hecho redes de mercadeo para Camilo la primera semana es distribución a menos que César me diga yo tengo poca gente yo quiero traer gente perfecto ya es diferente pero si César me dice yo vine acá a emprender a distribuir a hacer e-commerce dale la primera semana mínimo 160 240 puntos la primera la segunda ya tengo que enfocarlo más a la afiliación así sea un incentivo reto mira por ejemplo un incentivo podría ser mira César si tú esta semana puedes lograr la primera semana la primera semana algo que están haciendo ahí diferentes equipos 240 puntos yo te puedo precisamente dar un bono extra de 150 mil pesos pero para Alumbra para la boleta de Alumbra ¿por qué? porque yo quiero invertirle lo que sea para que César vaya Alumbra si a mí lo que me cambió la vida fue Medellín o sea a mí me cambió la vida conocer a Samuel Chivarría el impacto tan fuerte que puede ver esa historia y tanta gente entonces yo busco que esa persona entonces si se mueve es águila y si no pues está bien vive su proceso pero como yo si estoy en constante afiliación yo necesito saber tener la capacidad de distinguir entre quienes son corredores y quienes son procesos porque si yo no les doy no les coloco una como como dulce algo ahí para que se mueva más rápido quizás puedo caer otro incentivo 8 termitos 7 termos nosotros mandamos a hacer termos ustedes pueden mandar a hacer termos también seguramente ustedes hacen que chévere porque eso es como material para que ellos puedan vender más por ejemplo ¿para qué estamos dando? bueno para los que tuvimos les decíamos vamos a dar ProVix ¿por qué Camilo? ellos no iban a comprar ProVix ¿por qué? porque tú sabes que la gente a veces está caña pero qué pasa si yo les digo te ganas el ProVix ellos lo van a querer probar y si les gusta genial entonces hay ciertas cosas que hacen que la gente pruebe más el producto yo no sé cuál producto le va a gustar mucho más a Kety yo no sé si Kety es pragmática hay gente que tiene que probar para vender hay gente que es pragmática y nada que hacer o sea tú no le puedes decir no pero aquí se vende sin necesidad de probar el producto es pragmático o sea tú no le cambias la mentalidad a una persona ya o sea no como que así no tienes que probarlo más bien que hago yo bueno Kety hagamos algo la idea es que a ti te gusta probar todas las bebidas vendamos estas y yo te regalo un mini E7O un mini E7O algo así le voy a ayudar a probar yo necesito enamorar a Kety como sea el producto y eso es tratarlo como una profesión como una profesión de entender que el 30% de mis ingresos son para mi equipo eso me lo enseñó Álvaro Zúñiga y literalmente eso es ese es mi negocio no entender que mucho análisis causa parálisis y y pensando y pensando y pensando y pensando entonces la gente se queda así pensando y se queda así pensando y pensando pero no confía por eso tenemos que como líderes darles confiabilidad a la empresa a las personas perdón confiabilidad es que en Imparable todo está veloz porque literalmente si Almir dice ve ve si Iván dice a esa y si Elizabeth dice lo aquí confiamos en todos y la verdad es que ustedes necesitan confiar si ustedes decidieron abrir una comunidad confíen o sea como que ya no hay tiempo para si yo sé ustedes pueden cambiar cosas pero que su equipo no sepan que no hagan cambios tan radicales porque eso puede generar desconfianza también confíen en el proceso y si la embarramos la embarramos y si hacemos otra y si hacemos otra meta pero si ustedes demuestran que son una empresa que ustedes tienen aunque ustedes no se vean ustedes siguen el pie y la letra los mismos caminos genial eso genera confianza este año decimos llamarlo el año de la aceleración y ustedes necesitan tener espacios uno de reconocimiento para sus propias personas que chévere que antes de la UPA puedan hacer un espacio de reconocimientos esos días previos invitación algo así donde ustedes puedan darles valor a las personas o dos que ustedes puedan tener unas mentorías por ejemplo el otro semestre hablábamos con Iván para hacer le comenté que para irnos para una avena en Cincelejo una playa que tiene unas cabañitas para 20 30 personas que chévere algo más privado aunque son muchas personas del equipo escogemos a las que se los ganen a través de una meta eso te va a ayudar a generar espacios de alto valor por ejemplo ahorita al 10 nos vamos para San Andrés fue una persona que se lo ganaron en octubre el año pasado octubre septiembre San Andrés entonces es como que ciertas cosas tienen que pasar que no las va a hacer Fusion porque el 30% parte de nosotros entonces no pensar mucho las cosas más bien confiar y nosotros como líderes hacemos que la gente confíe en nosotros eso también lo decía no recuerdo quien lo decía pero hablando de un libro que yo me leo de un pastor y él decía como líderes de la iglesia o como líderes de una empresa tenemos que hacer que la gente confíe en nosotros no existe ninguna fórmula mágica pero si existe algo que se llama testear tú necesitas testear siempre diferentes formas de ventas diferentes formas de afiliación ir quedándote con la que más te funcione una empresa ¿cómo funciona? una empresa funciona testeando durante tres meses o digámosle un periodo completo si tú durante un periodo completo durante un periodo completo te dedicas a hacer voy a hacer la estrategia que dice este man este tal Iván Palacio voy a hacer la estrategia que dice Ketty el otro periodo y ustedes prueban y ustedes dicen no me funcionó más la de Ketty me gustó más me conecté más con la de Ketty ustedes le van dando su toque ¿qué significa? que ustedes no van a dejar de probar nuevas formas pero la mayoría del tiempo van a hacer lo que les funciona una persona me decía Camilo yo afilo mucho así así por teléfono por teléfono por teléfono yo dije ok vamos a hacerlo también a través del sistema pero sigue haciendo lo que te funciona porque ya te funciona todo lo que yo necesito es que su equipo vea que también se puede hacer de otras formas entonces no es quitarle porque cuando Victoria arrancó Victoria alguien arrancó en el 2021 enero en mayo ya se estaba ganando casi 15 ya era el líder imagínate se había empezado a correr muy duro entonces ella empezó a afiliar por teléfono yo llamé a Iván porque buen seguidor le dije brother esta vieja está afiliando por teléfono ¿qué le pasa? entonces Iván me dijo bueno brother pero funciona sí yo le dije pero no sigue el sistema a mí me gusta que siga en el sistema entonces que siga en el sistema brother después le vamos cambiando la forma mientras hagamos que le funcione si le está funcionando si Iván si Iván no me hace consejo yo no tengo la capacidad de llamar a Iván hermano yo quemo a esa vieja porque uno tengo también mi carácter entonces como que sigue el sistema entonces hay que entender que no todo el mundo lo va a hacer a tu forma pero si lo están haciendo y les va funcionando genial esto esto para mí es vida o sea perdónenme pero hoy estaba también escuchando a una persona se llama Yados un mono ahí que le va muy bien ni siquiera de redes de mercado y él lo decía también él decía que es que levantarte temprano entrenarte temprano leer temprano y te cambia la vida o sea te cambia la mente o sea es una forma de vivir diferente porque ya dejas de tener tanto tiempo para tanta pendejada ya a las 10, 11 no hay nada que hacer en la calle o sea vamos a ahorrar más el tiempo si realmente queremos hacer que esta vaina sea una vaina que nos dé libertad vale la pena tener unos hábitos de excelencia creo que si por algo estoy aquí conectado yo estoy aquí conectado porque son mis hábitos de excelencia yo sé que el que siempre recoge yo sé que esto que estoy haciendo aquí también hoy yo sé que Dios me lo va a dar o sea igual gracias por el mensaje César pero yo sé que Dios me paga también entonces ustedes tienen que saber que los hábitos generan esas bendiciones siempre tener una media hora para escribir a algunos clientes siempre seguir a tus clientes en redes sociales saludarlos y como te ha dicho que tus clientes tú los sigas desde tu perfil personal no hay nada más chévere que cuando mis clientes me ven a mí dicen como que no joda pero te va muy bien en Fusion yo sí, sí ahí voy ahí voy pero que tú ganes más que tu cliente eso les resuena en la cabeza y eso es que ellos el día de mañana se quieran hasta afiliar contigo entonces tiene una agenda que realmente sea significativa entendiendo que si una persona no se conectó en tu horario tú tenías una agenda con una persona no se conectó el tiempo es tuyo o sea no como que ay no ¿con quién me conecto? tú ponte a afiliar ponte a prospectar a mí como que hay camino podemos conectar mañana ya estoy trabajando pero si no estás haciendo nada estás tú solo estoy trabajando conmigo mismo y ustedes tienen que hacer respetar su agenda porque si no ellos el día de mañana te van a decir César esto es un autoempleo ¿por qué? tengo que estar disponible para todo el mundo no tienes que estar disponible para todo el mundo yo el día anterior tengo mi agenda y le voy preguntando a Linda Milena con la que estoy trabajando le digo mañana qué hora mañana qué hora algunas si pongo que me pregunten allá en la misma si no me preguntaron al otro día me dicen Camilo podemos sentar mañana ¿por qué? cuida tu agenda para que entiendas que esto es una empresa porque como empresa tú tienes que tener tus prioridades los nuevos los nuevos si son como que tu vida tu bendición esto edificación mucho cuidado mucho cuidado porque en Nuskin empresas de muchas mujeres se presta para malas 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 praxis de chisnes de la una a la otra le dijo a la otra eso van de cada día cuidemos o sea creo que se trata de hacer un negocio que sea sano para todos y un negocio que sea sano para todos es que si tú tienes un problema hoy no lo cuentes hoy cuéntalo la otra semana cuando lo superes es que hay gente que me está pasando esto a mí y tal y tal yo sé o sea no se trata de ser líderes perfectos es que la otra semana le puedes contar cómo tú superaste eso y tú le dices mira César aquel día esa semana pasada yo estaba súper triste y mira que ya ves estoy bien pero entonces tú sabes si cuentas hoy o cuentas en una semana porque como me enseñó Alexis Pedrosa hace muchos años él decía siempre trae algo nuevo a la mesa cuando tú te sientes con tu gente trae algo bonito un buen mensaje y si no tienes nada bonito tú pues averíguate cuál le está vendiendo más y ponlos a hablar realmente es el 50% lo que hubiese colocado es el 30% porque quería incomodar a alguien pero es el 50% o sea nadie puede superar el 50% y si va a pasar es normal que pase o sea pero lo que te digo es que tú o sea lo que no puede pasar es que tú no te preocupes porque alguien te esté superando el 50% de tu producción o sea si Elizabeth está facturando más por ejemplo ella facturó yo facturé ahora mismo tengo 134 mil ella tiene 165 mil ahí está casi el 50% yo debería estar preocupadísimo ¿por qué? porque me está superando y eso es un tope fuerte y yo sí cuido mis indicadores de que ¿cómo es posible que alguien trabaje más que yo si está en mi empresa? no es que yo soy el líder es que está en mi empresa y entonces yo estoy comiendo yo estoy comiendo a la carta pensionado no, no se vale a menos que yo diga estoy pensionado pero si se supone que yo estoy trabajando no es posible que alguien más esté haciendo más que yo porque aunque no lo crean yo igual en los retos de afiliación yo me meto y ahorita decimos un reto de afiliación en octubre y para entrar al reto de afiliación y ojalá lo hagan porque eso demuestra compromiso como nos enseñó eso en Ortiz 20 dólares todo el que quisiera participar 20 dólares y de eso se recogía plata y de ahí se repartían muchos regalos y todos participamos y se lo ganó una de Cúcuta se ganó un viaje a Capcana con nosotros yo regalé el viaje a Capcana y además de eso pues se recogió con toda la plata se regaló un portátil pero ustedes pueden hacer retos campañas se llama campañas una vez por periodo durante 7 días una campaña muy fuerte durante 15 días de afiliación donde tengan horas de fuerza mentorías privadas para ventas perdón para invitación porque la gente se distrae muy rápido o se pone a vender para hacer el pro 1 o se pone a afiliar usted como líder dirija el ritmo de su equipo y por último eso creo que no existe para cada hora de capacitación tiene que haber dos horas de producción cuando yo me siento y yo todos los días me siento en los centros comerciales cuando estoy en Bucaramanga yo me siento en los centros comerciales con las personas yo lo primero que les digo a las personas es lo siguiente y es vamos a trabajar si quieres sentarte ahí conmigo es para trabajar y me dicen ay Camilo y se quedan ahí y yo ¿y tú qué estás haciendo? es que pensé que esto iba a ser diferente diferente yo estoy invitando si quieres invita y ponte dime cómo quieres invitar pero o sea ya la capacitación fue ayer pero si se pone que vamos a trabajar vamos a trabajar entonces tengan mucho cuidado con eso porque la gente cuando usted se quiere sentar con usted otra conversatoria entonces nadie aprende muy poco se ponen a trabajar y el día de mañana tienen un equipo con baja energía eso pasó en Coca hace poco entonces lo que sí les puedo decir es precisamente que hay algo que si nos representa nosotros es que creo que como decía Walt Disney yo no recuerdo cuál como que no hay sustituto del éxito que el trabajador el trabajador o sea no hay nada más me encantaría decirle que hay como que hay nada técnico sí cuido mucho que yo no sea el que siempre habla en mi equipo yo muy poco hablo en mi equipo y va muy poco habla en mis palabras que tenemos muchos invitados porque pues se trata de apalancarnos para que nosotros podamos seguir generando producción porque recuerda que como me quieren ver mis líderes exitoso no hablador para habladores muchos ustedes pueden pagar muchos cursos y se los ponen a los líderes X yo pago Vilma Núñez que yo más estoy colocándole a todos los líderes X el curso desarrollo líder que está en ustedes lo pagué 120 dólares y ahí un capítulo un capítulo y yo también aprendo entonces aprendemos todos juntos y mientras ya después me pongo a trabajar entonces es como que para qué me voy a poner a enseñar tanto yo si puedo invitar al mejor vendedor puedo invitar a la afiliación eso es lo que hicimos desde el 2020 imparable dijo ya no hay fronteras invitamos a Ronald a Eric Gamio hemos tenido un poco invitados literal y qué chévere porque de eso se trata seguramente los otros se meten en Colombia buscaremos a alguien que nos capacite de marketing en lo que sea de toda Colombia para que tengamos también más cosas porque nosotros queremos seguir expandiendo la visión así que eso es lo que les quiero compartir amigos eso es lo que nos ha funcionado de mi parte nada o sea es confiar es querer es de verdad tener la capacidad de dejarse moldear yo como decía César yo no iba para ningún lado para ningún lado iba pero un día tomé la decisión de que bueno de que de que Iván aunque yo parecía aunque parecía que Iván quería sacarme puntos pues realmente quería también ayudarme pero era una interpretación a la final era muy subjetivo o sea realmente el que le daba el significado a lo que Iván deseara yo y entendí que Iván solamente quería también lo mejor para mí si ustedes deciden que sus líderes tienen lo mejor para ustedes ustedes van a confiar y ustedes van a caminar ya que muchos de acá tienen resultados ayer el rango elite tiene esta pareja que yo sé que está ahí conectada súper bueno ya confíen confíen en ellos o sea yo confiaría en gente que está teniendo resultados que a la final quiere ayudarme que a la final está caminando y que sigue un sistema ya si yo no confío yo tengo un problema gracias Cami mi vida vamos a abrir los micrófonos para darle las gracias a Cami 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 gracias gracias gracias